¡Hola guapuras! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuyitita Hoy es miércoles y ustedes saben muy bien que todos los miércoles yo subo videos intentando que sean bien pequeñitos y lo más claro posible pero siempre me salen súper grandes y ustedes siempre me dicen Yuyia pero no era un video cortito pero siempre es muy grande Bueno, hoy sí es la intención de que sea un video bien largo pero súper bien explicado Este video me tiene súper contenta porque ya hicimos muchas cosas de pastelitos y cosas engordantes y deliciosas pero el día de hoy te voy a enseñar algo que me encanta y que me pone muy feliz El punto de este video es que te voy a enseñar a infiltrarte al cuarto del Novo Nos vamos a enseñar a infiltrarte aquí a los que ponen unas diabetitas El día de hoy, bueno yo sé que todo el mundo, bueno en mi escuela yo me acuerdo que todas mis amigas y mis amigos les encantaba esta onda de meterse a los cuartos del Novo y decorárselos Y cuando entraron era como que Y siempre le pegan como esos papelitos de colores Que es súper cursi y anticuada Sí, sí, viejo, ¿no? Esa idea Sí, como las camionetas esas que cumplimos un mes ¿Un mes? ¿Nunca lo han hecho ustedes? Tere, seguro lo ha hecho Tú también, ¿verdad? La idea de esto es que nos vamos a introducir Al cuarto de alguien que queramos mucho Para decorárselos Y esto está como que bonito porque es una sorpresa Realmente espero que les guste Que sorprendan a toda la gente que quiera mucho Y vamos a empezar con el tutorial Esta idea se me hace súper cursi y bien, bien bonita Lo único que necesitamos son globos Bueno, un globo Agua Pegamento Periódico Un pincel Pintura del color que tú quieras Papel para decorar Igual, el color que quieras Con las figuritas que tú quieras Unos popotes o palitos Algunos listoncitos para hacer unos moñitos y decorarlo Necesitamos una canastita O puede ser una lata, una maceta Un poco de cartón Lo que tú encuentres Lo primero, primero que tenemos que hacer Es inflar nuestro globo Que quede un tamaño grandecito Ahora vamos a tomar nuestro periódico Y lo que tenemos que hacer es cortarlo en cuadritos O en tiras Como tú te acomodes mejor Ahora vamos a hacer una mezcla del agua junto con el pegamento Tiene que quedar como una consistencia de pintura Ni muy espesa ni súper aguado Ahora tenemos que tomar nuestra brochita Vamos a como pintar nuestro globito Y encima vamos a pegar nuestro cacho de periódico Ya que pusimos nuestra primera capa de pegamento con periódico Lo tenemos que dejar secar súper súper bien Puedes poner un poco de más pegamento alrededor o encima Para que esto quede súper pegadito Que no haya huequitos, ¿vale? Después vamos a darle una segunda capa encima del periódico anterior Porque esto tiene que quedar como muy duro Ahora vamos a dejarlo secar un ratotote Tiene que estar súper seco Porque si no esto va a ser un desastre Y se nos va a desinflar Ya que esto está seco Vamos a elegir la pintura que a ti más te guste Y lo vamos a pintar absolutamente todo Vamos a dejarlo secar otro ratote Y mientras vamos a hacer con nuestro papel Unos circulitos o unos corazoncitos No sé, la figura que más te guste Yo hice unos circulitos Tú puedes elegir las figuritas que más te gusten O los colores que más te gusten Los tamaños que más te gusten Yo aquí tomé mi macetita Y lo que hice fue utilizar popotes Lo que tenemos que hacer prácticamente Es pegar como cuatro, ¿sabes? Uno de cada lado Con un poquito de silicón Yo utilicé silicón caliente Porque se me hace muchísimo más fácil Y quedan como perfectos Yo tenía estos como popotitos Que son popotes como de cartón No sé cómo explicarlo Entonces lo que hice fue pegarlos Y de las esquinas de la parte de arriba Lo recorté un poquito Para que mi globo se sostuviera muchísimo mejor Tú lo puedes hacer con unos popotes normales No sé, con lo que tengas Ya que dejaron secar su globo Lo que vamos a hacer es pegarle las decoraciones No sé si ustedes podrán ver en el video Pero el mío todavía no estaba muy seco Porque quería hacerlo pues un poquito rápido Entonces si se ve húmedo es por eso Pero se ve súper lindo cuando se seca completamente Ahora con un alfiler Reventé el globo Como podrán ver yo Como que me espanté Porque no me esperaba esa sensación Intenta como sostenerlo bien Porque es probable que se te quiera caer un poco Y esos popotes o palos O lo que tú hayas elegido Es para sostener la parte de arriba Entonces con mucho cuidado Lo vamos a poner encima Yo hice unos moñitos Y con un poco de silicón Los pegué en los popotes Y algo así es como nos queda Ahora lo padre y lo cool Es que en la canastita O en la maceta O en el coso que tú hayas elegido Vamos a poner los dulces favoritos de la persona La idea es pensar un poquito En qué cosas le harían feliz O no sé Lo que más le guste Y así fue como este me quedó A mí me parece una idea bien chula Se me hace que es una idea preciosa Una idea súper súper bonita Para esta idea que me tiene vuelta una loca Ojalá todos lo puedan hacer Yo estoy súper contenta porque me fascina Vamos a necesitar 53 fotos Pueden ser de tu amado Bueno de tu noviecito De tu mejor amigo De tu mejor amiga Cinta adhesiva Que no vaya a dañar tu pared Y que después haya huequitos Esas cosas Una reglita Y una pluma o lápiz Para que después lo puedas borrar Primero lo que hice fue tomar mi regla Y la puse en la pared Hasta calcular que ya estaba derechito Después tomé mi lápiz o mi pluma Hice unas marquitas Para después irme bien derecha Y no que salga como molito Tomé la cinta adhesiva Y seguí mis puntitos y lo pegué Vamos a empezar con el centro Lo que hice fue poner nueve fotos Entonces vamos a poner una foto Y dejamos un espacio al lado Súper pequeñito Y ponemos otra foto Espacio bien bebesito Otra foto Espacio bien bebesitito Así vamos a intentar que los espacios Sean parecidos O lo más parecidísimos que se pueda Quitamos la cinta adhesiva Y en la parte de abajo Lo que yo hice fue poner Fotos o sea igualitos del mismo tamaño Justo justo abajo Son nueve fotos también ahí En la parte de abajo Puse ocho fotitos intercaladas O sea miren Si arriba hay dos fotos Vamos a poner la foto En el centro de las dos fotos Es súper fácil Y ahora bueno Yo me seguí para la parte de arriba Porque soy un poquito desastrosa Pero me seguí en la parte de arriba Y lo que hice fue poner cuatro fotos Dejé un espacio en el centro Y después terminé con cuatro fotos a un lado Ahí serían entonces ocho fotitos Ok luego me seguí para la parte de abajo Y ahí nada más vamos a poner seis fotitos Y luego me pasé de nuevo a la parte de abajo Y puse de nuevo las fotos intercaladas Ahí nada más puse cinco fotos Y luego en la parte de abajo puse tres Dejé un espacio y pegué las tres Y al final obviamente también quedó un espacio Y una bebecita Ya la última que se va a quedar solita Es la de la parte de hasta abajo Hay nada más una foto en el centro ¿vale? Y ya por último 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 Creo que estoy hablando demasiado Pero es que esta idea es bien bonita y bien fácil Nada más puse dos fotos O sea dos fotos de un lado Y dos fotos del otro Entonces en total serían cuatro fotos Y eso fue todo Esta idea me tiene vuelta loquísima Pero realmente me fascina Yo se lo voy a hacer hasta a mi mamá Y a mi abuela y a todos Porque se ve bien bonito Y creo que hacen que cualquier Alcoba, habitación O como tú le quieras decir Se vea bien bonito Ok esta idea es perfecta Para las personas Que les encanta dar detalles Pero no son los expertos Expertos Es bien bonita esta idea Lo único que necesitamos Es un lacito Un mecate Como tú le quieras llamar Pues aquí yo lo conozco Como un mecatito Necesitamos unas pinzas de ropa También necesitamos unas tachuelas Por si no quieres ahí clavar Y dañar la pared de tu novio Y algunas fotos Las fotos que tú tengas o consigas Para mí se ven bien chulas Y preciosas Las que son instantáneas Ay pero si tú no tienes Ni te preocupes Las que sean Y ahora para que no se viera Tan simple y tan chafa El asunto Que esta idea es muy fácil Pero vamos a ponerle el toque ¿Sabes? Entonces lo que hice Fue tomar las pinzas Las pinté con un poquito De aerosol Que ya tenía en la casa Dejé que se secaran Un ratito Y ya para darle El toque amoroso Le puse unos corazoncitos Con pintura roja Básicamente Acá tenemos que hacer Algo bien fácil Vamos a elegir El lugar en donde queremos Poner nuestras fotos Con el listoncito Yo la verdad es que Pensaba ponerlo en la pared Pero después me di cuenta Que la parte esta De atrás de la cama Pues se encajaba ¿Sabes? Entonces ahí puse Las tachuelas Las sujeté bien Pero igual lo puedes Poner en la pared De hecho las tachuelas Como que siempre Se encajan súper fácil En la pared Até el listoncito O el mecate O el coso este Que tú tengas A los lados Y lo estiré Como lo más que pude Y eso es todo Ahora lo que tenemos Que hacer Es tomar nuestra foto El ganchito Y atorarlo en el lazo Así vas a poner Las fotos que tú prefieras Y esto fue todo En verdad esta idea Es regaladita Regaladita No tienen pretextos Para no ser detallistas No, no puedes decir Es que yo no soy bueno Por esas cosas En realidad estas ideas Son bien fáciles de hacer Bueno y así es como queda El cuarto decorado Para mí las fotos Se me hacen bien bonitas Porque son de momentos especiales ¿Sabes? Entonces las fotos A mí me encantan Por eso es que puse Varias, varias Ah y esto lo puedes complementar Por ejemplo Si es para tu novia Cómprale sus flores favoritas También puedes poner Velitas, flores Y realmente el cuarto Así quedó Creo que son detallitos Bien sencillos de hacer Yo por ejemplo El globo que hicimos Lo puse a un ladito De la cama Yo sé que a la persona A la que se lo voy a dar Pues le encantan Los chocolates Y seguro le va a fascinar Realmente de todo corazón Yo les digo que Si ustedes nunca fueron detallistas Antes Que es el momento Para darle como algo Un gustito a la persona Que quieres mucho Realmente yo creo que Todos nos merecemos De pronto que nos consientan Y ya saben que yo los amo Con todo mi corazón Espero que este video Les haya gustado La verdad es que A mi me tiene muy contenta Yo en verdad Si quiero hacer esta idea Se me hace que es una idea Bien bonita Y yo si sería super feliz Si alguien me hiciera Esta sorpresa Espero que les guste mucho Que lo hagan Si hacen algo de esto Y sorprenden a su novio O a su novia O a su amigo O a su amiga O a su mamá O a su papá O a su tío A quien quieran Tómenle una foto Y mandenmela A cualquier de mis redes sociales Porque a mi me encanta verlas No se te vaya a olvidar Utilizar el hashtag Que estamos utilizando Para este mes del amor Que es hashtag Si al amor Me lo puedes mandar por Twitter Por Facebook Por mi Instagram Pues también por el Vine O el video pasado Hicimos unos pasteles Que me tienen vuelta loca Creo que son mis pasteles Favoritos pequeñitos Que he hecho en los tutos En todos los años Y las épocas historiales De los tutoriales Que he hecho Creo que este es mi favorito Así que si tú también Quieres aprender Cómo hacer estos pastelitos Que están preciosos Lo único que tienes que hacer Es picarle al pastelito Y te va a llevar Así a ese video Yo sé que en esta época Todos estamos más sensibles Porque es muy lindo Tener con quien compartir Esta época Y estas cositas lindas De la vida Y estar junto con Un noviecito O tu noviecita O lo que tú tengas Pero de pronto también Cuando estás solito Y vemos como A todos muy enamorados Así como Yo estoy muy sola Pero en realidad No es así Recuerda que Si tú no tienes una parejita O un noviecito O algo hermoso A quien abrazar Y darle besitos Y estas cositas No te preocupes más Cuando yo no tengo un novio Yo utilizo este tiempo Para crecer ¿Sabes? O sea No es que pase el tiempo Más rápido Sino crecer Como internamente Como conocerme más Como trabajar más En mis propósitos Aunque eso tendría Que ser siempre X El punto es que Me dedico más tiempo A mí Entonces Creo que no necesitas Tener una pareja Para pasar bien Estas épocas Y ninguna época Entonces si estás solita Y acabas de terminar Una relación No te preocupes En verdad La vida no se trata Siempre de tener a alguien Y depender de alguien Para estar feliz Yo creo que Nosotros solitos Tenemos que aprender A disfrutar de la vida Y no importa Todo va a pasar Y todo va a estar bien Consciéntete Y quédete muchísimo Quiere mucho a la gente Con la que estás A tu familia Tus amigos Si tienes un novio O tienes a tu noviecita Pues valorala Y disfruta Cada momentito Que pases con ellos Igual con tus amigos Te amo, te amo Y gracias por ver Todos mis videos Los que subí Para este día del amor Y de la amistad Espero que te hayan gustado Que te hayan servido Demasiado, demasiado Nos vemos muy pronto Hoy les voy a mandar Besos aplastantes Chiquitos Súper, súper, súper Chiquitos En sus parpallitos Bueno, era verdad No es cierto Mejor nos vemos el viernes Porque esos son especiales Para los viernes Adiós Yo estoy contenta De hecho yo creo que Este es uno de mis tutoriales De pasteles favoritos O sea, de lo que he hecho Y creo que es un buen Pretexto para hacerle El detallito Al novio, a la novia A la tía O a quien quieras